Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la jornada de puertas abiertas de ciclos formativos de Santa María de los Ángeles, que este año volvemos otra vez a hacer estas jornadas de manera online. Por la situación sanitaria que tenemos, hemos decidido utilizar esta herramienta. Estamos ahora mismo retransmitiendo un directo en Facebook e Instagram, por eso nos hemos conectado un poquito más tarde debido a problemas de conexión con la red de Instagram, que nos suele dar algún problema para poder conectarnos en directo y estamos ahora mismo retransmitiendo en Facebook. Esta jornada después la intentaremos subir a Instagram, a ver si se puede subir en algún momento y posteriormente la subiremos a YouTube. Así que os damos la bienvenida. Hoy tenemos una mesa general con información de todos los ciclos formativos que tenemos en Santa María de los Ángeles y esta misma tarde hablaremos también de los ciclos formativos de administración y finanzas, gestión administrativa, comercio, actividades comerciales y agencia de viaje y gestión de eventos. Pero para la reunión que tenemos hoy tenemos invitados al equipo directivo del centro de Santa María de los Ángeles, al director Antonio Gutiérrez, que se va a conectar ahora mismo. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros a todos los que estáis pendientes de toda esta información. Muy bien y también tenemos a Michael Pedrera, el jefe de estudio, que también se va a conectar en este momento. Buenas tardes, Michael. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues lo que estábamos comentando, disculpar un poco el retraso porque estos problemas de conexión que hemos tenido con la red social al Instagram y con esto comenzaríamos la segunda jornada de Puerta Abierta online, en este caso dedicada a los ciclos formativos y lo que queremos es darle a las personas que estén interesadas en estos ciclos la información adecuada para ver cómo podrían hacerlo en nuestro centro. Por ello, lo primero que tendríamos que conocer un poquito, ¿cómo es Santa María de los Ángeles? ¿Qué proyecto educativo tenemos? Toño, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué nos podrías destacar de nuestro centro? Bueno, pues contaros que Santa María de los Ángeles se encuentra en la barriada de Carranque. Es una barriada popular que yo creo que todo el mundo conoce aquí en Málaga y está muy cerquita de la entrada principal de acceso a la ciudad, a la ciudad de Málaga, por la comisaría de la policía. Bueno, y a poquito que se entra, ya podéis localizarla. Está justamente al lado de la iglesia de Carranque. Es un lugar, bueno, pues que prácticamente se encuentra en el centro de Málaga, como aquel que dice, a diez minutos ya estamos en el centro dando un paseíto. Y el proyecto educativo de Santa María de los Ángeles se basa fundamentalmente, bueno, en que es una escuela cercana y afectiva. Es un centro en el que hay unos 400, un chispa más, chispa menos, de alumnado. El modelo educativo se basa fundamentalmente en el aprendizaje cooperativo. Y además consideramos que el respeto a las diferencias es parte del proceso de una educación integral. Fomentamos los valores cooperativos para una convivencia responsable y además formamos, o lo conseguimos, formar a personas emprendedoras, capaces de formar y de tomar decisiones e implicarse activamente en la sociedad actual en la que nos movemos. Con una implicación directa en el entorno. Fomentamos además la autonomía personal y la iniciativa como motor del aprendizaje. Entendemos además que la innovación es una vía necesaria para la excelencia en la educación y la evaluación de todos estos parámetros es una herramienta esencial para la mejora continua y para llegar a la excelencia, como hemos dicho antes. Educamos además en el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales. Muy bien, muchísimas gracias Toño. Os comento que todos los comentarios, dudas, preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta mesa, de esta reunión, de esta mesa de información general sobre los cinco formativos, van a estar respondiéndose a través de los comentarios. Tenemos a la secretaria del centro, Begoña Carramolino, respondiendo a los comentarios que puedan surgir y las dudas que puedan surgir que al final de la charla que vamos a tener las retomaremos. Todas aquellas dudas que tengáis, ¿vale? Y de la historia del centro, Toño, ¿qué podríamos contar un poco de la historia del colegio? Porque tenemos que Santa María del Ángeles tiene una larga trayectoria en la docencia. Sí, efectivamente, Juan. Bueno, nació hace más de 60 años y fue un lugar de formación de mujeres bastante innovadora en aquel momento. Una formación feminista que hoy en día es fundamental en la educación en valores y en la formación de las personas. Pero hace ya más de 60 años se formaba especialmente en el barrio a todas aquellas personas femeninas que debían buscar una salida profesional. Fue fundado por las misioneras cruzadas de la iglesia y en el 1984 se convirtió en una cooperativa de enseñanza. Las misioneras cruzadas se fueron a otro barrio, también muy necesitado, y dejaron a todos los compañeros que estaban dando clases, que no eran, bueno, pues de la congregación, pues la posibilidad de formar esta cooperativa y así se hizo. Desde entonces, pues ahí estamos, ¿no? Un dato muy importante que has dado, que somos una cooperativa de enseñanza. ¿Qué importancia tiene que seamos cooperativas? Pues, Juan, y a todos los que estáis escuchándonos, el modelo de gestión en los centros se sustenta fundamentalmente en la cooperación y esa es la base de la cooperativa, ¿no? La aportación global y el emprendimiento fundamentalmente son valores que intentamos transmitir además a nuestro alumnado. En el Centro Santa María de Los Ángeles es una sociedad cooperativa formada por profesionales de la enseñanza cuya finalidad es la educación en todos sus niveles. Cuando nos definimos como una escuela cooperativa, pues nos hacemos partícipes de un proyecto educativo en el que consideramos a este como un espacio de cooperación entre el profesorado, las familias y sobre todo el alumnado, ¿no? Para la formación de individuos capaces de dar respuestas creativas, ¿no? Y para la construcción solidaria en un mundo mucho más libre y mucho más justo. La escuela, además, es independiente de todo grupo político, económico y religioso. No os dejéis llevar por el nombre de Santa María de Los Ángeles, que lo traemos heredados de cuando estaban por las misioneras cruzadas. En consecuencia, con toda la trayectoria que llevamos y debido también a este ámbito privado, pues se concibe, no obstante, la educación como un servicio público, ¿no? Además, educamos en valores, ¿no? Con unos principios básicos que sustentan nuestra filosofía. Y estos son, pues, la rigurosidad en el contenido, la cercanía con el alumnado. Nos apoyamos en las nuevas metodologías y en las nuevas tecnologías para estar, bueno, pues, al día en todo lo que hace que el alumnado fundamentalmente se pueda adaptar y acercar a estas nuevas exigencias de formación en el mundo laboral. Metodologías activas que, además, son muy motivadoras para el alumnado en un ambiente, además, de igualdad y de convivencia. Tenemos, bueno, pues con nuestros proyectos, pues una vocación por la paz y el respeto y la tolerancia con todo el mundo, con sus ideas y con sus formas de pensar. Muy bien, nos metemos ya de lleno en lo que son estas jornadas dedicadas especialmente a los ciclos formativos. Lo primero que voy a hacer va a ser compartir, voy a compartir cómo van a estar organizadas estas jornadas, ¿vale? Que creo que lo vais a ver ya en vuestras pantallas, ¿vale? Cómo van a estar organizadas estas jornadas de puertas abiertas online, ¿vale? Tenemos ahí las distintas fechas y horarios para estas jornadas de puertas abiertas. Uy, perdona, ahora que se ha salido. Esta jornada de puertas abiertas que tiene dos sesiones o dos días en las que vamos a dividirlo. El primer día, que es hoy, que estamos empezando con una sesión general, sesión general de información sobre los ciclos formativos. Lo tenéis puesto ahí, 17 de mayo a las 6 de la tarde, presentación general de los ciclos formativos. Y después, justo después, vamos a tener la mesa redonda informativa sobre los ciclos de la rama administrativa. Todo lo que sería, como hemos puesto aquí, gestión administrativa, ciclo formativo superior de administración y finanzas, ciclo formativo de grado superior también de agencia de viaje y gestión de eventos y, por último, ciclo formativo de grado medio de actividades comerciales, ¿vale? Esta sería la mesa redonda que vamos a tener también hoy a las 7 de la tarde. Y, posteriormente, mañana, la mesa redonda la vamos a dedicar a los ciclos de la rama sanitaria. A las 6 de la tarde de mañana tendremos el ciclo formativo de grado medio de cuidados de auxiliares de enfermería, ciclo formativo de grado medio también de cuidados auxiliares de enfermería, perdón, de farmacia y para farmacia. Y, por último, tendremos el ciclo formativo de grado superior de dietética, ¿vale? Además de la oferta privada que también tenemos en el centro, ¿vale? Con todo esto, ¿cómo podemos establecer la diferencia entre lo que es un ciclo de grado medio, un ciclo de grado superior? Toño, ¿nos las podías explicar tú? Sí, bueno, Michael, que es especialista además en esto, porque es nuestro jefe de estudio, nos lo va a explicar muy bien, porque además en Santa María de Los Ángeles, para poder acceder a uno o a otro, bueno, pues también se puede estudiar bachillerato, ¿no? Podemos estudiar el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y el de Ciencias y esto nos permite acceder al ciclo superior, ¿no? El ciclo superior en el que, bueno, pues luego nos explicará un poquito más adelante, Michael, cuáles son los que tenemos aquí en el centro. Además, bueno, pues tenemos los ciclos formativos de grado medio y también la formación a distancia, porque es una oferta que es privada, pero que también es muy interesante, y la formación para el empleo, ¿no? Michael, además, nos puede explicar para qué puede capacitar cada uno de estos ciclos. Perfecto, Toño, muchas gracias. Pues mirad, a ver, la diferencia básica entre un ciclo formativo de grado medio y un ciclo formativo de grado superior está en la etapa. El ciclo formativo de grado medio se realiza una vez termina la secundaria, mientras que el grado superior se realiza una vez termina el ciclo formativo de grado medio, siempre que sea de la misma familia profesional, o bien una vez terminas el bachillerato. Entonces, para llegar a un ciclo superior, básicamente puede llegar a través del bachillerato o puede llegar a través de un ciclo formativo de grado medio de la misma rama profesional. Por ejemplo, para llegar a administración y finanzas, pues podemos llegar a través de un bachillerato de sociales o también podríamos llegar a través del ciclo formativo de grado medio. El ciclo superior de dietética, pues a través del bachillerato de ciencia o también un ciclo formativo de grado medio de la misma familia. Bien, si estás viendo estas charlas y estás pensando, bueno, yo quiero estudiar en Santa María de Los Ángeles, pero no sé el qué, pues mira, voy a contaros los ciclos que tenemos en nuestro centro, empezando por los ciclos formativos de grado medio. Tenemos el de gestión administrativa, cuya mesa es a continuación, el de gestión administrativa que nos capacita para realizar actividades de apoyo en la administración, de atención al cliente en empresa y también, como he comentado anteriormente, acceder al ciclo formativo de la rama administrativa. Este ciclo además es dual, cosa que comentaré en unos minutos. También tenemos el ciclo formativo de actividades comerciales, también de grado medio y este nos capacita para trabajar en establecimientos físicos y en online, algo que además últimamente está en auge, como por ejemplo, pues tiendas de tipo IKEA, Sprinter, Grupo Inditex. Además, en nuestro centro contamos con un aula que simula un pequeño comercio y en el caso para gestión administrativa, el que he comentado anteriormente, contamos con una clase que simula una oficina con los diferentes departamentos, porque el aprendizaje lo concebimos de una forma eminentemente práctica, ya que se trata de aprender a desempeñar un empleo. Pasando a la rama sanitaria, nos encontramos con el ciclo formativo de grado medio de farmacia para farmacia. ¿Para qué nos capacita? Pues para trabajar en farmacias a pie de calle, en farmacias hospitalarias y además nos permite acceder a cualquier ciclo de grado superior de la rama de sanitaria. En nuestro centro, para ello contamos con un laboratorio, además de con un aula que simula perfectamente una farmacia. Me encantaría que estas charlas pudieran ser presenciales, porque llevaríamos a dar una vuelta por el centro y podríais ver que una de las aulas es mitad aula, mitad farmacia. También tenemos el ciclo formativo, disculpad, de grado medio en cuidados auxiliares de enfermería. En este caso, pues esto nos sirve para trabajar en hospitales, en centros de salud, en clínicas dentales, en residencias geriátricas, centros de día, también atención a personas en su domicilio. Este ciclo, además, está muchísimo en auge, ¿no? Sobre todo con la situación sanitaria que nos acabamos de encontrar. La duración es un poquito más corta y luego os vamos a contar por qué. Luego, estos son nuestros 4 ciclos formativos de grado medio, pero también podéis estudiar ciclos formativos de grado superior. Tenemos el de agencia de viaje y gestión de eventos, que es un ciclo perfecto para personas que, como yo, amáis organizar viajes, capadas, eventos y os capacita para trabajar en agencias de viajes, ya sean minoristas o mayoristas, en empresas de gestión y eventos, también en congresos. Y a lo mejor estaréis pensando, Michael, pero con esta situación de la pandemia, ¿me voy a meter a estudiar un ciclo formativo de agencias de viajes tal y como está el turismo? Pues sí, porque si hay algún segmento, algún sector que va a ponerse en auge en cuanto a la situación mejore, que ya lo está haciendo, es el sector turístico, porque la gente está deseando viajar. Entonces, nos parece muy, muy buena opción y, bueno, os recomendamos que le echéis un vistacillo y que os quedéis a la jornada de puertas abiertas. Además, este ciclo es dual y, además, bilingüe. Luego tenemos el ciclo formativo de grado superior en administración y finanzas. ¿Y para qué nos capacita? Pues para trabajar en prácticamente cualquier empresa que cuente con departamentos del tipo contabilidad, compra-venta, administración, recursos humanos. Es decir, el abanico para la inserción laboral es muy amplio. Y luego, finalmente, tenemos el ciclo formativo de dietética, que además, bueno, que te permite trabajar en áreas relacionadas con la alimentación. Dietas adaptadas para todo tipo de personas y colectivos, como pueden ser hospitales, cabinetes privados, colegios, residencias. Además, con un enfoque centrado en la higiene y la calidad de los alimentos, la promoción de la salud y también terapéuticos, según las diversas patologías que tengan las personas. Este último, evidentemente, bajo supervisión, ya que serían ahí técnicos en dietética. Pues estos son los ciclos formativos con los que contamos, Juan. Es interesante porque has comentado las particularidades de algunos de ellos, especialmente en enfermería. ¿Qué diferencia hay entre enfermería y el resto de ciclos? Claro, mira, el ciclo de cuidado auxiliar de enfermería pertenece a una ley muy antigua, que algunas personas recordarán, que es la LOCSE. Eso quiere decir que es un poco más corto. Todos los ciclos formativos tienen una duración de dos años, es decir, tres trimestres en el primer año y dos trimestres en el segundo y un tercero que se dedica a las prácticas a la FCT, como le decimos nosotros, formación en centros de trabajo. El ciclo de cuidado auxiliar de enfermería pertenecerá a unas leyes anteriores un poquito más cortas. Son tres trimestres, es decir, un curso completo de formación y el segundo año es únicamente un trimestre dedicado, única y exclusivamente a las prácticas. Una cosa muy interesante que no he comentado, contamos con un hospital en el cole, con dos camas elevadoras y todo el material para trabajar la enfermería. Muñecos para las simulaciones, hace poco hemos hecho trabajo en primeros auxilios para todo el centro. Es decir, el trabajo es muy práctico y se llega al centro en práctica muy preparado y la inserción laboral es muy alta porque al final, quien al final puede contratar o no al alumno a la alumna, es algo que nota y algo que agradece. Otras particularidades que hemos señalado que tienen los ciclos es también los ciclos duales. ¿Podría explicar más o menos, Michael, en qué consiste un ciclo dual? Sí, los ciclos duales que tenemos son los de la rama administrativa, básicamente. Gestión administrativa, actividades comerciales, esto es lo de grado medio y luego de grado superior, finanza y agencia. ¿Qué quiere decir que es dual? Pues dual quiere decir que desde el primer año el alumnado tiene la oportunidad de estar en contacto con una empresa que se le asigna. El alumnado va a aprender lo mismo, va a alcanzar los mismos resultados de aprendizaje, que se le llama según la ley, solo que algunos días viene a nuestro centro, al centro educativo y otros días va a la empresa. Entonces, desde el principio está en contacto con las labores típicas de la empresa según el ciclo que esté trabajando. Por ejemplo, agencia de viaje, pues viene tres días al centro y va dos días a una agencia de viaje. Perfecto. Y la otra particularidad que tenemos en los ciclos en el caso del ciclo superior de agencia de viaje y gestión de eventos, que en este caso es bilingüe. ¿En qué consiste? Tanto la dualidad, que ya hemos explicado, como el bilingüismo. Efectivamente. A ver, un sector como es el turístico, pues tenemos que contar con una buena formación en idioma. Entonces, no lo dudamos ni un segundo cuando quisimos transformar el ciclo de agencias en bilingües. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que además de las asignaturas de inglés propiamente dicha, que existe dentro del ciclo, hay otros módulos, porque se llaman módulos a las asignaturas, hay otros módulos que son mitad en español y mitad en inglés. En este caso, el de destinos turísticos, marketing turístico y ventas. Es decir, desde el principio, el alumnado está trabajando tanto en su lengua materna como en el español y como en lengua extranjera, de un enfoque comunicativo. Ahora diréis, madre mía, qué susto. No os preocupéis, no os preocupéis. Al principio es verdad que puede resultar un poco difícil, pero a lo largo del tiempo el oído se va acostumbrando y es algo que el alumnado agradece muchísimo y las agencias lo notan también, porque en un sector como este los idiomas son fundamentales. Muy interesante, Michael. Muchísimas gracias. Si nos metemos ya dentro de lo que es el centro en sí, la organización de nuestro centro, habría que destacar algunos de los departamentos. Y es cierto que el trabajo que se viene realizando en todo ello es muy importante. ¿Cuál de ellos podríamos destacar, Michael? Pues podríamos destacar varios. En primer lugar, yo destacaría la labor que realiza el Departamento Internacional. Aun siendo un centro pequeñito como somos, tenemos un departamento internacional formado por muchísimas personas con la finalidad de que el alumnado pueda ir al extranjero, ya sea a hacer sus prácticas. Es decir, recordad que os hemos dicho antes que el último trimestre siempre se dedica a las prácticas en el segundo año. Pues estas prácticas, en vez de realizarlas en una empresa aquí en Málaga, las podéis realizar en el extranjero. Y eso todo está financiado por Erasmus Plus, a través de nuestra agencia nacional, con quien además tenemos convenio. Es decir, esas plazas están garantizadas todos los años. Es más, incluso en la situación pandémica en la que nos encontramos, ahora mismo tenemos alumnados haciendo sus prácticas en el extranjero. Y bueno, estos intercambios pueden ser de un trimestre completo, el trimestre de las prácticas, pero también a veces nos surgen proyectos mucho más cortos. A lo mejor de una semana o un par de semanas. Y también el profesorado puede realizar esos intercambios para aprender cómo se funciona en otro centro y traernos esta metodología aquí. Hacemos contactos, contamos con voluntarios europeos que se pasan por las clases para ayudar al alumnado, para interactuar con ellos también en inglés. Es importante destacar esta proyección, esta proyección internacional que tiene el centro, porque a la hora de mejorar el currículum del alumnado que pasa por Santa María de Los Ángeles, el hecho de sumarle esta perspectiva internacional ayuda mucho a la hora de entrar en el mercado laboral. Efectivamente, Juan, y no solo eso, es que además tenemos convenios con universidades extranjeras. Es decir, cuando el alumnado hace, por ejemplo, nuestro ciclo de administración y finanzas o agencias de viajes en nuestro centro pueden seguir sus estudios en Dinamarca, donde además los estudios universitarios están pagados por el gobierno, y con solo hacer un tercer año o un año y medio más obtendrían el equivalente a un grado universitario, porque nuestros dos años de grado superior aquí en España quedan automáticamente convalidados. Sí, sí, que es una oportunidad muy interesante a la hora de, bueno, de aprovechar esta situación. Estamos recogiendo muchas preguntas, ¿vale?, que las estamos, está respondiendo nuestra secretaria Begoña Carramolino, está respondiendo, pero al final de la charla las iremos retomando, ¿vale?, y retomaremos algunas de ellas para recordar las fechas de solicitudes de matrícula, perfiles de personas que se puedan apuntar a estos distintos ciclos, las iremos retomando al final. Pero vamos a seguir con las actividades que tenemos en Santa María. Santa María de los Ángeles hay que destacar también las actividades extraescolares que se ofrecen. Allí destacan algunas de ellas. Michael, ¿cuál nos destacarías tú? Sí, efectivamente, contamos con otro departamento que podríamos destacar su labor, que es el departamento del DACE, que le llamamos nosotros, el departamento de actividades extraescolares y extracurriculares. Este departamento básicamente se encarga de todas aquellas actividades que están fuera del currículum, pero que también son importantes integrarlas, ¿no? Y que, bueno, salidas fuera del centro, hace poco el alumnado de comercio, por ejemplo, fue a ver escaparates, ¿no?, como parte de una de las asignaturas del ciclo de comercio, que tiene que ver con el escaparatismo. Pues otras veces han ido a almacenes relacionados con la farmacia, no me sale ahora mismo el nombre. Otras veces hemos hecho salida de índole más cultural. Hacemos también eventos dentro del centro. Dentro de poco vamos a tener una feria del turismo, evidentemente, en el patio, con todas las medidas de seguridad. Pero cuando, bueno, cuando el COVID no existía y que pronto dejara de existir, pues también tenemos nuestro festival gastronómico y cultural. También tenemos nuestro festival de villancicos. Y además es un momento de unión donde el alumnado disfruta y aprende muchísimo de manera, bueno, cooperando como clase. Muy bien. Además, como también has destacado antes, y volviendo al apartado internacional, la importancia que desde el centro le damos a la proyección internacional que pueda tener nuestro alumnado, viene vinculada también a la importancia que le damos al inglés. Y para ello también tenemos una academia, ¿no? ¿Qué podemos decir? Efectivamente. Efectivamente, Juan. Y muchas gracias por sacar el tema. Pues tenemos una, desde hace muchos años somos centro preparador Cambridge y además centro examinador. Esto quiere decir que nuestro alumnado puede acceder a las extraescolares de inglés para obtener la certificación. A ver, hay 2 cosas que el mercado laboral demanda. A día de hoy, estudies lo que estudies. Y esos son idiomas y capacidad para desenvolverte de manera oral. Es decir, todo lo que es la oratoria. Entonces, contamos con 2 escuelas. Una de idiomas y otra de oratoria y debate. Pues para desarrollar toda esta habilidad lingüística, saber manejarte una entrevista, saber distinguir la información veraz de la que no lo es, saber argumentar, comunicar de manera asertiva. De hecho, muchos ciclos están centrados en la atención al cliente. Por lo tanto, la oratoria es fundamental. Y luego, evidentemente, también es muy importante comunicarse en lengua extranjera. Entonces, tenemos todos los niveles, desde A2, para quien quiera empezar, hasta C2. Este curso lo hemos tenido de manera online. Ha funcionado de maravilla. Pero volvemos a la presencialidad en verano. Volvemos a tener nuestra escuela de idiomas a pleno rendimiento con nuestros cursos intensivos. Pues son 80 horas, de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 12 y media. Y el precio es súper competitivo. 4 euros la hora, ¿vale? 325 euros el curso completo de verano, más 20 de matrícula. Y luego, durante el curso escolar, también tenemos nuestro curso por la tarde. Pero si alguien está pensando en entrar en el ciclo bilingüe de Agencia de Viajes, pues a lo mejor le viene bien repasado un poquito antes de entrar, ¿no? Y, sobre todo, si, como nos está preguntando, nos están preguntando por aquí, Ana Guidados, sobre los requisitos que hacen falta para hacer práctica en el extranjero, bueno, el idioma es importante, ¿no? Lo que le recomendamos desde aquí a Ana es, cuando entre en el centro, pues que se ponga en contacto con el Departamento Internacional, que vea desde el ciclo de que ya vaya a cursar las posibilidades o los convenios que existen y de ahí pueda aprovechar o con alguna beca, con cualquiera de estos proyectos que pueda aprovecharlo. Y si no tiene el nivel de inglés, pues, bueno, la herramienta, la vía que les damos es esta, ¿no? Esta academia que le puede ayudar para mejorar su competencia en idioma. Claro, y pensad que nuestros ciclos no están únicamente pensados para las personas que ya tienen, a lo mejor, un nivel C1. Bueno, lo importante es desenvolverse con el idioma y se trata de que podáis desarrollarlo en el extranjero, aunque no tengáis un nivel muy alto que no os dé miedo a hacer unas prácticas. Hemos tenido gente con un nivel muy básico que han hecho sus prácticas en el extranjero, en países como Dinamarca, en Slovenia, y han vuelto contentísimos. Y no tenían un nivel de inglés alto, sí una base, evidentemente, rondando el B1. Y algunos ni eso, ¿eh? Y se han ido y han venido con un inglés muy desarrollado. O sea, que no os eche el idioma para atrás, al contrario. Sí, sí, no, desde luego, que no eche para atrás, sino que sea un impulso, ¿no? Que sea un impulso para estudiarlo y para seguir formándose en ese aspecto. Recordar también que, además, cuando termines el grado, necesitas la titulación de inglés en el B1. Entonces, es fundamental. Todos aquellos que quieran ir también a la universidad, pues aquí tienes la posibilidad de poder sacarse el título oficial, ¿no? Para obtener el título. Sin esta titulación en inglés, no puedes obtener el título en el grado, ¿no? Perdonad que os haya interrumpido. Sí, no, no, muchísimas gracias. Esto tenemos aquí la conversación abierta. Perfecto. Para ir terminando, ¿qué otros planes, otros proyectos, otros departamentos podríamos destacar de Santa María de los Ángeles? Para que aquellas personas que nos están viendo se lleven una imagen completa de lo que es nuestro centro. Bueno, Santa María de los Ángeles es un centro que hay que vivir para poder comprender. Porque, a pesar de ser un centro muy pequeño, hacemos muchas cosas. Tenemos, por destacar dos, nuestro plan, proyecto Escuela Espacio de Paz. A ver, nuestro centro, si se caracteriza por algo, es por el buen ambiente, por la convivencia positiva, la participación y el fomento de valores. Es un centro sin conflicto, donde no hay problemas, la comunicación es asertiva, es muy chiquitito. Somos como una gran familia donde todos nos conocemos y eso al final se acaba notando y por eso nuestro proyecto Escuela Espacio de Paz es tan importante. Y también es muy relevante nuestro proyecto de igualdad. Se trabaja muchísimo este valor de manera, a través de charlas o también integrándolo dentro de las diferentes asignaturas. Muy bien, muchísimas gracias. Nos estaban preguntando, Ana, que si los cursos de inglés de este verano en el centro son únicamente intensivos. Claro, Ana, piensa que nosotros lo que hacemos es que este curso de invierno de 96 horas que tenemos lo reducimos un poquito a 80 horas para que encajen en los meses de julio y agosto. Entonces, efectivamente es intensivo. Intensivo relativamente, porque al final son dos horas y media, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, al final, a las 12 y media estás fuera para irte a la playa o, bueno, a lo que a cada persona le apetezca hacer en verano, ¿no? Que es verdad que son vacaciones y a lo mejor apetece menos, pero es por aprovechar un poquito la mañana. Entonces, son dos meses de trabajo únicamente por la mañana, de 10 a 12 y media, con un descansito entremedia. Te prometo que no se te va a hacer nada pesado. Y más teniendo en cuenta el profesorado con el que contamos. Bien, también nos preguntaba, Cristian, que qué plataforma virtual utilizamos para la FP Online. En FP Online trabajamos con la plataforma Moodle, pero al igual en las enseñanzas trabajamos con las herramientas Google, en torno a G Suite y todas las herramientas Google, ¿no? Que ahora este año, bueno, la pandemia y el año anterior nos vinieron muy bien, nos ayudaron muchísimo y son herramientas que la verdad que hemos tenido muy buena adaptabilidad en esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir. También, Cristian, aprovecho para invitarte a la, si estás interesado en el ciclo formativo online de grado superior de dietética, a la mesa redonda de mañana a las 6 de la tarde, en el que trataremos este tema y hablaremos de forma más específica de la oferta privada de dietética, ¿vale? Y ya para ir cerrando, ahora antes de retomar todas las preguntas, todas las preguntas que nos han ido surgiendo, ¿qué destacaríamos del cole? ¿De qué sacaríamos para matricularnos en Santa María de Los Ángeles? Toño, Michael, ¿qué destacaríais? Pues mira, si queréis empiezo yo. En primer lugar, a ver, si estudiáis un ciclo formativo en Santa María de Los Ángeles, imagino que es porque queréis trabajar o bien acceder a unos estudios superiores. Os puedo garantizar que la inserción laboral habiendo cursado las enseñanzas en nuestros centros es muy alta. De hecho, las empresas siempre nos suelen felicitar por el tipo de alumnado que va, por su forma de trabajar y comportarse y también de interaccionar con otros compañeros y clientes, porque al fin de cuentas no somos una academia y lo más importante en una persona son sus valores. Y eso es algo que en el centro tenemos muy presente. Y además, pues, el ambiente es inmejorable. Es un centro muy pequeñito, como he dicho antes, donde todo el mundo se conoce, nunca hay problemas de comportamiento, no hay conflictos y la verdad es que se trabaja muy, muy a gusto. Yo lo recomiendo a todas las personas que conozco porque es un lujo. Bueno, pues, como ha dicho nuestro jefe de estudios, ha hecho un resumen completo y perfecto de cuál es la motivación. Yo os animo a que, bueno, no lo penséis mucho y que valoreis toda la información que hemos dado. También visitéis nuestra página web y, bueno, también preguntéis a algunos compañeros porque, bueno, hay mucha gente que ha estudiado en el colegio y que al final pues acaba hablando bien de nosotros porque podemos estar orgullosos del trabajo que realizamos, ¿no? En ese sentido podéis quedar tranquilos y contentos y todo lo que ha comentado Michael pues efectivamente es así. Es un centro pequeño donde además no suele haber problemas de comportamiento, nunca, prácticamente nunca, ni tampoco hay conflictos y, bueno, se trabaja muy a gusto. Todos nos conocemos y todos sabemos quiénes somos, ¿no? Así que, bueno, os animo a que lo hagáis, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Para terminar, para ir cerrando, voy a hacer un recopilatorio de preguntas que han ido surgiendo, ¿vale? La primera nos han preguntado varias veces sobre cuándo se va a realizar el periodo de matriculación. No son fechas todavía cerradas. Hasta este momento lo que podemos decir es que más o menos en la segunda quincena de junio se podrán realizar las solicitudes de matrícula, ¿vale? Todavía no están cerradas las fechas porque este año puede ser que haya cambios, ¿vale? Cuando tengamos las fechas se publicarán en nuestra página web. Estarán en una parte destacada de la página web para que se puedan consultar. Y el periodo de matriculación sí que será ya en julio. En un momento, primero se tiene que hacer la solicitud de matrícula. Cuando se haga la solicitud de matrícula, tiene que aceptarse la solicitud y después la matriculación ya sí que sería en julio. Por tanto, fecha a tener en cuenta, segunda mitad de junio solicitudes de matrícula ya a principios de julio ya se realizaría lo que es la matriculación en sí, ¿vale? También nos han preguntado sobre las empresas con las que trabajábamos. El rango de empresas es muy amplio ya dependiendo de cada uno de los ciclos. Ya si eso, aquí invito, creo que ha sido Alan Ortega, le invito a que vaya a la mesa redonda correspondiente al ciclo que ahí sí que hablaremos más específica, de forma más específica sobre las empresas con las que se trabajan. Nos estaban preguntando también si las empresas, la modalidad online también se realiza en práctica. Sí, efectivamente. También igual en la jornada, en la mesa redonda del sanitario, en este caso, se hablará de cómo se realizan esas prácticas online. Y nos preguntaban también sobre la edad o los requisitos para poder acceder a estos ciclos. Edad, no hay edad. Lo que sí que hay requisitos es por la nota que hayan sacado tanto en grados medios en los estudios de la ESO y en grados superiores ya en las pruebas de acceso a bachillerato, bachillerato, etcétera. ¿Vale? Y creo que no se me olvida, no se me olvida ninguna más. No sé si mis compañeros han visto... Únicamente, Juan, yo añadiría que, bueno, si están convencidos y convencidas de que quieren estudiar en Santa María de los Ángeles, que nos elijan como centro prioritario, porque si consiguen plaza en el centro que han elegido, esa es la plaza que le van a dar. Entonces, es importante que, si quieren estudiar aquí en Santa María de los Ángeles, que lo elijan como centro prioritario. En el primero, vaya. Sí, eso es importante. A la hora de realizar la solicitud, es importante que se destaque. Que se destaque. Vamos a poner, ahora mismo, creo que tenemos el banner abajo en el que aparece el correo del centro. En este correo, cdp.arroba.santamariadelosangeles.es, pueden preguntar las dudas que tengan sobre este proceso de manipulación. Ya os digo que casi todo va a estar publicado en nuestra página web y la información más importante aparecerá tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web. Y con esto, prácticamente, compañeros, acabamos. Ha sido una información muy general de todo lo que son los ciclos formativos. Me imagino que, a lo mejor, puede quedar alguna duda o algo que, evidentemente, estaremos encantadísimos de responder, ya sea a través de nuestro correo o de nuestras redes sociales que nos pueden preguntar y que esperemos que se hayan disuelto aquellas dudas que tengan los posibles futuros alumnados de nuestro centro. Muchas gracias. Sí, con esto, de recordatorio final, habría que poner las próximos eventos que vamos a tener esta misma tarde, a las 7, vamos a tener la mesa redonda de los ciclos formativos de la rama administrativa. Os recuerdo, gestión administrativa, ciclo medio de ofrección administrativa, superior de administración y finanza, superior de agencia de viaje y gestión de eventos y medio de comercio, que lo vamos a tener esta tarde a partir de las 7. y posteriormente, mañana, tendremos todos los de la rama sanitaria, a partir de las 6 de la tarde, todas las dudas más específicas de la rama sanitaria las tendremos mañana. ¿Vale? Y ya para concluir, daros las gracias, Michael, jefe de estudio, muchísimas gracias por tu colaboración y participación en esta jornada y Toño igual, el Toño director del centro, muchísimas gracias por... Nada, ya sabéis, lo que queráis, estamos ahí dispuestos para atenderos en todas vuestras necesidades. Pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues estamos aquí pendientes tanto en las redes, tanto en el correo del centro y que esperemos que nos podamos volver a ver pronto. Un saludo. Hasta luego. Adiós.